Creo que ya no se merecen los tamaulipecos que se improvise. Mi manera particular de pensar es que si no tienes experiencia legislativa, no vas a poder ser un buen senador. Por más intención que traigas, por más trabajador, el tema legislativo es muy complejo. A México se va a debatir, tienes que debatir para poder defender tus ideas, defender tus propuestas, lograr consensos, es sumamente necesario el debate. Y ahorita no concibo a candidatos al Senado que no quieran debatir. Es la mejor manera de darle la cara a los ciudadanos, de poder demostrar de qué estamos hechos, la experiencia, y qué tipo de trabajo vamos a hacer en la más alta tribuna de México, como lo es el Senado, y es la más alta tribuna de debate. Creo que sí es una fortaleza muy importante. La experiencia legislativa la ofrece la fórmula que encabeza una servidora, Yalila Abdala y Alejandro Guevara Coos. Sin duda también hay que mencionar un poco el reto que se vuelve el realizar esta campaña y el que tienen los PRIistas, sobre todo por el peso que ha tenido la administración de Enrique Peña Nieto y la separación de algunos de los integrantes del PRI de manera local. Yo creo que un desgaste lo tienen todos los partidos. La gente está harta de los políticos que fallaron. Yo digo, esos no eran políticos, porque el político de verdad atiende, ayuda, escucha, resuelve. Estamos luchando para volver a ganar la confianza de la gente. Yo soy una persona honesta, trabajadora, honrada. He utilizado todos los medios y plataformas para hacer público todo. Desde mi declaración patrimonial, fiscal de intereses, siempre he respondido al reclamo ciudadano. Cuando fui candidata a diputada federal, fui la única candidata de todos los partidos políticos que mostró su declaración 3 de 3. Nadie más. Ahorita sigo insistiendo. Hay que ser transparentes para que eso que tú dices, que ha afectado tanto a los ciudadanos, la imagen que tenemos, se pueda ir generando una mayor apertura para que el ciudadano diga, bueno, te quiero conocer, ¿por qué quieres ser mi representante? ¿De qué vives? ¿A qué te dedicas? Todo eso creo que a medida que seamos más transparentes vamos a poder ir cambiando esa imagen. El desgaste están todos. ¿Qué quiero yo hacer? Una causa, una causa ya no una simple campaña, una causa que es lo que nos puede unir a todos, pues Tamaulipas. Que la causa sea Tamaulipas. Reconocer que ya llegó un partido, ya llegó otro, y por desgracia los problemas siguen siendo los mismos. ¿Por qué siguen siendo los mismos? Porque se olvidó de escuchar al ciudadano. Yo he estado en contacto directo todos los días desde que fui electa diputada con la gente, desde mi oficina de enlace, desde cada una de las propuestas que yo presenté como diputada federal era el reclamo ciudadano. Reconocer que la solución ya no está en un solo político, ya no está en un solo partido, la solución está en la gente. Y la gente nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer, marcar agenda y yo comprometerme a hacer su voz, a levantar la voz, a luchar y a defender los intereses del pueblo. ¿Qué es lo que nos tiene aquí? ¿Qué es lo que nos tiene aquí? ¿Qué es lo que nos tiene aquí? Gracias por ver el video.